Con una pool party, un mago y obviamente el Happy Birthday, Mateo y Valentino Martin, los hijos de Ricky Martin, celebraron sus 9 años de edad. El video fue tomado por uno de los amigos del astrolatino a la fiesta de sus gemelos el pasado 6 de agosto, día del cumpleaños, fecha que siempre busca Ricky tener libre para disfrutarla con sus mayores tesoros. Joan Joseph, prometido del boricua, también compartió una foto en sus redes sociales con la imagen de los niños, con quienes tiene una gran conexión. La celebración de los mellizos de Ricky se da en medio de la grabación de American Crime Story, en donde su papá le da vida a Antonio de Amico, el amante de Jenny Versace. Además de prepararse para el concierto que ofrecerá el próximo fin de semana en Costa Rica, junto a Maluma, con quien está celebrando la certificación de platino en Italia por el sencillo Vente Pa' Cá. Televisa Espectáculos, Adriana Flores.